Bueno, el día de hoy lo que voy a hacer es jugar a Mongus, este juego es re fácil, que todo sabe jugar Voy a... voy a tratar de ser impostor, o sea... Intentar ser impostor para poder matar a todos, soy un... que 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 soy un soldado ahora mismo ¿Le puedo cambiar el color? Perfecto, rojo, desocuparon el rojo que es el que me gusta Y el sombrero no me dejaron cambiarlo, maldita sea, yo quería cambiar el sombrero, a ver, soy un tripulante Y hay dos impostores entre todos, ¿cómo tiene esta máscara? Yo creo que esta máscara A ver... Vamos a la mierda, me voy, no quiero saber nada de acá Ahí te ves amigo, ¿qué onda? A ver, esto hace una banda que no juego, así que no sé qué onda, voy a echarle un ojo Según yo, se apoyan a los cables estos, sí, ya me acordé Ok, ¿tienes letras? Siempre tuvieron estos símbolos acá, son como de... ¡Ay, loco! ¡Puto! ¡Loco, acabamos de empezar a aguantar un toque hermano! ¡Dejame hacer una puta misión! ¡Una puta tarea! ¡Y después hace lo que se te cante! ¡Loco, pero! ¡Acabamos de empezar y ya me mataron! ¡Y ni sé cuál fue! Creo que fue el amarillo ¡Déjate de joder, amigo! ¡Loco! ¡Qué mala onda! Me voy a la mierda, chau ¡No sé qué! ¡Qué mala onda, macho! A ver, negro dice ¡Ven, no sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡La, la, la! Ok, ok Voy a hacer mis tareas básicas Primero voy a... Voy a caminar un toque, viste Y voy a tocar acá ¡Está acá, toca! ¿Por qué no toca? ¿Qué onda? Ahí está Y ahora me voy caminando, viste Como que no quiere la cosa Me voy para acá Voy a hacer como que vino Las cámaras, viste Acá, eh, no se ven una mierda ¿Qué onda con las cámaras? ¡Eh, amigo! ¿Qué onda? ¿Alguien tiene que ver esta cámara? No se ve una mierda ¿Por acá me puedo meter? Eh, sí Oye, acá está el otro Se llama tripulante, sí A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero y principal Eh, voy a cerrar acá Ahí está, una onda Que si está el otro cerca Que lo acusen al viticio Oye, acá hay un muerto Eh, reportar Hoy No reporto porque, viste Como para que no, no parecen sospechosos Eh, no Vi 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 nada Solo Un Cadáver Ok A ver, voy a hacer como que Como que nadie sabe nada Así que Todos Vieron skip Skip Skipieron la partida Eh, digo Bueno, sí la partida Nadie fue yectado Bien Bien, bien Empate Ok, ok, ok Ok, todo tranca Nadie vio nada Nadie sabe nada Yo reporté No soy sospechoso de nada Porque reporté Y no lo dejé ahí Así que tranca Eh, pero aguantad, hermano Aguantad Si no pasó nada, loco A tu toque A tu toque Voy a dar skip Voy Voy Sin pruebas Bué Aguantad, hermano A ver, a ver Esto, esto Pues Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hermano, no sé No Hacía una misión fake O sea ¿Cómo sería hacer una misión fake? ¿Está parado sin hacer nada, loco? O sea Me van a votar simplemente por Por este hijo de puta, loco Ni siquiera alcancé a matar a nadie, hermano Dejame matar a alguien, aunque sea Uy No No están desgraciados, loco Bueno Ya está Así de fácil se fue mi oportunidad De matar gente siendo impuesto Qué de gracia, amigo Qué de gracia Qué onda Eh, amigo Dejame escribir Uy, repiola Loco Qué buena suerte, hermano Recopado La segunda vez A ver Esta vez No voy a reportar a nadie Vayanse a la mierda Esta vez Voy a matar sigilosamente A toda la gente que aparezca Voy a asesinarlo De una manera Muy Sigilosa Me voy para acá Me voy para acá Voy a hacer mi misión acá Y de una Acá hay misiones para hacer, creo Eh, no, acá no hay nada Acérquense Yo no... Yo no voy a hacerles nada raro ¡Ay, me voy! ¡Corre, corre! Acá no veo nada, papu Acá Nadie vio nada Ok, me voy a quedar un ratito ahí Bien Y... Bien Nadie, nadie vio nada Viola Nadie vio nada A ver, esto se está viendo, ¿no? Sí Sí se está viendo Nadie vio nada Yo estoy escondido Acá no pasó nada, papu Acá hay un cuerpo Nadie lo vio Ok Ok, a ver, aquí lo acusan Ay, vamos a votar en la granja En la granja estaba haciendo misiones feo, voy a poner Faqué Misiones En la granja Ok, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Mientras yo no pierda, todo piola Ah Es obvio que tengo que ganar esta partida Si no gané esta, soy un malargo Malargo Malísimo A ver, ¿cómo se acuesto? Ah, tengo que esperar a que voten, ¿no? Sí, verdad No termino de parámetros Vean Vean A ver, what? Hay un verdad también acá No, ya no es un verdad El verdad creo que se murió hace rato Me parece Ay, loco Voy a ganar, papu Vean ¿A quién votaron a todo esto? No tengo ni idea El amarillo no habla Juro que no soy Ya fue Naranja, papu De una Y ahora matamos al rosa Matamos al amarillo Y gané Porque soy re bueno Oh El naranja No era impostor Obvio No era Era yo y el otro Quedan dos impostores restantes Eh, gané Gané Que fácil que este juego, loco Gané facilísimo Uy Uy, a ver, ¿quién fue? Uy, no, 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 no Loco Me tocó impostor tres veces seguidas Tres veces seguidas, loco Qué buena suerte Eso debe ser porque es una banda que no juega a Mungo La primera perdí La segunda gané Y ahora voy a volver a ganar Porque soy re bueno El reactor, papu A ver, acá ni nadie Hola, amigo ¿Dónde están? Hola Simplemente quiero Cortarte la cabeza Uy, acá hay un Mungo Uy, uy, uy Corre, corre, corre Listo Acá nadie vio nada, papu Acá nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada acá Acá La cuerps no sé ni dónde Uh, ahí está O sì, yo no fuí Que fue? Que fue? Ah, voy a poner quién Aaaaaa ¿quién? ¿Dónde? Puedo ganar? Puedo ganar, papu Blanco Voy a poner el blanco también y al blanco o poner así fue 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 blanco yo estaba estaba en cámaras está blanco amigo el blanco fue blanco y yo no voté todavía yo votar blanco a la mierda y cuál es de blanco este no es gris no no volvió a perder mierda no pero fue esquipeado creo pero pero ay dios mío dios mío dios mío bueno no soy bueno para este juego comer o dónde está el de plomero amigo déjame elegir plomero amigo bueno ay dios mío pero qué pasa hoy hermano loco cuatro veces el impostor en el what the fuck men nunca he tenido tanta suerte nunca pero jamás en la vida que tiene tanta suerte loco el único problema es que si desperdicio de esta próxima largo a ver acá acá no sé si venir quería matar al azul para poner fuera azul sólo y fue el azul yo lo vi que estaba junto al cuerpo y luego que me vio reportó a esta fuera azul papu el azul maten al azul loco porque no se puede votar a la mierda de blanco no hay impostor pero bueno la mierda igual nadie proyectado empate hay loco no importa dos impostores restantes que soy yo y el blanco creo 38 loco es demasiado voy a hacer misiones y eso que yo no maté nadie todavía no me va a quedar otra que hacer misiones no me va a quedar de otra así que me voy a hacer millones de acá a dónde está esto está medio lejos abajo la verdad a dónde mierda es abajo creo no a dónde carajo acá 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 vaya te hecha si ya está hecha ya no puedo hacer nada el blanco el blanco le tengo unas ganas de partirle la cabeza voy a cerrar acá voy a cerrar acá voy a cerrar acá y no se puede hacer nada no se puede hacer nada todavía hoy pero ya puedo matar piola puedo matar puedo matar puedo matar acá cerraron la puerta que fue este creo a ganar el papu matando una sola persona pero gané papus y re bueno soy re bueno amigos y re bueno me salgo de esta partida de mierda no vamos a meter otra a esta esta de una otra está llena no importa esta también está llena de aguantada le está bien la viola 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 me tocó ser impostor cuatro veces seguidas recopado de las cuales perdidos y gané dos a ver qué pasa ahora si me toca impostor otra vez lo que voy a donar un millón de dólares a salva las ballenas sabía que no iba a ser tan 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 pero tan no sé qué va a decir espero que se ha gustado muchísimo este directo de amando jugando un rato así que si nada más nos vemos hasta un próximo directo vídeo lo que sea y adiós chau chau